Tierra Arisca, sí, ese certamen se organizó hace poquito, digamos, con el profesor Flores. No lo conocía el chico joven de la localidad de Lajitas. Bien, nosotros, digamos, tenemos un grupal donde están todos los profesores de Joaquín B. González. Y bueno, lo bueno que en el grupal, digamos, los chicos cuando les llega invitación o algún evento, nos pasan el link. Nosotros habíamos arrancado dos semanas anteriores, armando obviamente lo que iba a ser la previa para la competencia. Así que bueno, nos veníamos preparando ya para esto. Nosotros, por ejemplo, por ser la primera vez que llevábamos el grupo, preparamos tres números nada más. Solista estilizado, solista tradicional y estilizado grupal. Muy bien. ¿Y cómo les fue? Bien, en el grupal nosotros logramos sacar segundo puesto. Y en estilizado, obviamente, solista, que sería yo y Matías, sacamos primer puesto. Y en el tradicional ganó una chica Álvarez, que es de acá, de Joaquín B. González. Estamos hablando de la última participación que tuve fue en el 2008, en la provincia de Córdoba. Acá en, ¿cómo se llama? Villa Carlos Paz. Se llamaban Olimpiadas Internacionales Municipales. Ahí pude, digamos, participar en aquel entonces, sacar también primer puesto. Y desde ese momento, digamos, ya no había conocido lo que era un escenario y un certamen. ¿Y cómo se dieron las cosas para que participen, para que puedan otra vez participar y en este caso haciendo un certamen? Seguimos con la idea de seguir creciendo y aportando un granito a los alumnos que tenemos. Entonces, todo lo que sea para que ellos puedan aprender es lo que realmente venimos proyectando a futuro. Para mí era muy importante que ellos fueran a la competencia para conocer, porque tengo algunos chicos que todavía no conocen competencia. Es la primera vez que van a competir. El montaje de la coreografía, como ya tenemos conocimiento, digamos, del escenario, y bueno, la idea fue, digamos, más ser nuestra primera competencia con Matías, porque sabemos que los dos tenemos un estilo distinto y somos profe los dos. Era armar algo para que los chicos pudieran ver. Y más o menos ya es como que sospechábamos, digamos, en la categoría que íbamos a tener una buena performance exactamente. Lo que es parte de solista estilizado, lo que permite, digamos, es hacer un trabajo totalmente diferente, ¿no? Más bien, digamos, le da la posibilidad al bailarín y a la bailarina de poder generar una creación, ¿no? O sea, un ambiente, una historia o algo relacionado con la pareja. Y en el caso suyo, a ustedes se les hace súper fácil, porque obviamente ya se conocen, saben los movimientos, seguramente incluso con la mirada ya te vas dando cuenta qué tipo de movimiento va a ser el siguiente. Exactamente. Nosotros con Matías, desde que nos conocimos, no dejamos de bailar juntos. Obviamente somos una pareja. Y bueno, lo que sí ya sabíamos a partir de Cosquín, que se largó la nueva reglamentación, que podían concursar dos varones, nosotros ya lo veríamos haciendo también anteriormente. Entonces la idea, digamos, también era incluir un poco y mostrar detrás de la danza, del arte, que se puede generar algo distinto y respetable, ¿no? En ese sentido. Temón de Tamara Castro, samba de amor en vuelo. Una samba que habla sobre el amor, el amor al prójimo, a todas las cosas. Entonces, para nosotros fue realmente un placer poder interpretar esa canción. Bueno. ¿Y cuándo se enteran ustedes del primer puesto? Porque aplausos hubo de todo después, cuando ustedes terminaron justamente el tema. Sí, la verdad te digo que los chicos estaban muy emocionados. Bueno, algunos que eran de Joaquín B. González conocen nuestra trayectoria, nuestro trabajo, nos apoyaron también bastante. Entonces, sentir el aplauso, como siempre lo vengo repitiendo, para mí el aplauso es una manera de devolverle yo a la gente el cariño que ellos tienen conmigo desde hace muchísimos años. Tuvimos que esperar el certamen, digamos, tuvo una larga trayectoria. O sea, desde las 9 de la mañana, más o menos a las 6, se estipulaba terminar. Entonces ya el jurado daba el veredicto y la devolución. Lo bueno es que el jurado, esta vez, al darle el premio, también le da lo que es la devolución, ¿no? Le entregan la devolución como para que más o menos los profes vayan sabiendo, o los chicos sabiendo qué es lo que se les corrige. ¿En el caso suyo le dijeron algo o qué devolución le dieron? Y sí, yo tuve un inconveniente con el pantalón, porque había comprado una tela de mecánica tropical y no era elastizada, entonces me dificultaba un poco lo que era estiramiento de piernas. Entonces, puntualmente fue el jurado a ese lugar y me dijo que tenía que trabajar más. Bueno, eso fue la limitación. No tuve tiempo de cambiar el pantalón, ¿no? En más, la profesora que estaba, los jurados que estaban, son profesores en las hitas, digamos, de la carrera, de lo que es el folclore. Entonces ya tienen alta trayectoria en competencias, entonces ya más o menos conocen cómo tienen que manejarse. El piso estaba un poco resbaloso. A todos los valé les jugaba un poquito, digamos, el miedo de caer, ¿no? O de resbalarse. Y el tema, como te voy a decir, inclusivo para nosotros es muy importante, porque el arte tiene que ver con todo esto, ¿no? Marcar, digamos, en el escenario algo diferente y que la gente pueda ver algo distinto. Bueno, ¿y las chicas también fue bien? Sí, sí, gracias a Dios tuvieron el segundo puesto, que para ellos también fue un gran agasaje, un mimo, porque no conocían, no sabían, y entonces quedaron satisfechos con el segundo, sí. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina